Hola, ¿cómo estás? Saludos a Sergio Contreras y bienvenido a esta serie de videos, a esta serie de entrenamientos élite que nos va a permitir impulsar más tu negocio. Hoy hablaremos acerca de los cierres. ¿Por qué los cierres? Porque los cierres son tan importantes, porque normalmente cuando hablamos del negocio no sabemos cerrar a la persona para saber si va a entrar o no va a entrar al negocio. Y muchas veces le damos un gran espacio, le dejamos muy abierto y la persona se va con más dudas. Fíjate que antes nosotros hacíamos, me recuerdo en una compañía que estaba, siempre que terminamos la presentación decíamos, hay preguntas, hay preguntas y hay preguntas. Si tú haces eso, la persona va a preguntar hasta de qué signo zodiacal es el dueño. Va a preguntar por qué eligió ese color del logo de la compañía y no otro. ¿Me entiendes? El objetivo principal, cuando tú das la presentación, ojo, en hotel o uno a uno, es esto. Que hayan el menor o la menor cantidad de preguntas posible para que tu prospecto tome una decisión rápida. ¿Ok? Entonces esto lo vamos a dividir en dos partes. ¿Cómo podemos hacer cierres efectivos? Vamos a hacer una. ¿Cómo hacer cierres efectivos cuando damos las presentaciones en casa u hoteles? ¿Ok? Cuando tú das la presentación, hablemos de esto. Primero, la presentación tiene que durar no más de una hora para que sea algo duplicable, para que sea algo efectivo. ¿Dónde viene todo lo que vas a hablar de la compañía, de los productos, del plan de compensación? Pero ¿cómo cerramos para que las personas tomen una decisión de una manera inmediata? Siempre vamos a orientar a la persona a una respuesta positiva. Quiero que tengamos eso muy claro. Y en este ejemplo te lo pongo así. ¿Cómo podemos cerrar en una presentación de casa u hotel? Cuando ya terminaste de dar la presentación y todo, le dices a las personas, perfecto. Felicitarlos porque vinieron a esta presentación. Felicitarlos porque se tomaron un sábado por la tarde de estar acá reunidos. Cuando otras personas pudieran estar haciendo diferentes otras actividades. ¿Ok? Felicitas a las personas. No les agradeces, las felicitas. ¿Ok? Y les dices, aquí solo existen tres tipos de personas. ¿Ok? Si tú puedes ser la persona que le gustó los productos y quieres convertirte en un testimonio más de estos increíbles productos. Acércate a la persona y dile, yo quiero consumir. Te aseguro que la persona que te invitó va a estar muy contenta de poderte vender los productos. Dos. Puede existir o tú puedes ser la persona que quiera comenzar a hacer esto a tiempo parcial. Comenzar a probar, a ver si me resulta. Comenzar a distribuir los productos con mis vecinos, con mis familiares. Y está bien. Eres también bienvenido. Y tres. Tú puedes ser esa persona que quiere liderar un país, tener organizaciones increíbles y convertirte en profesional en esta industria de redes de mercadeo y generar esos ingresos arriba de los 10 mil dólares mes tras mes. Te invito a que te acerques a la persona que te invitó y dile, ¿qué tipo de esas tres personas eres tú? Me callé y ya. Simple y sencillamente la persona se va a acercar y tú, como si está tu prospecto ahí, tú le dices, ¿qué tal? ¿Qué tipo de persona eres? Es así, así, así. Simple. No hagamos de que más preguntas, más preguntas, porque si decimos más preguntas, eso se va a hacer eterno. Y nunca vamos a salir. Nunca cerramos, nunca cerramos. A veces, ¿y a veces qué pasa? Volvemos a darle la presentación a la persona nuevamente cuando terminó la presentación. Ya la vio. Ya escuchó la información correcta. Si lo llevaste a un hotel, lo llevaste a una casa, lo vio por alguien que tiene los resultados que tú quieres tener. Entonces, no volvamos a darle la presentación. Simplemente logremos cerrar y tanjante. Y lo principal, callarnos, que es lo que más nos cuesta. Porque nos gusta seguir contando y seguir diciendo que te vas a ganar el vuelo, el carro, vacaciones y todo. Ya la persona escuchó la información. Es el momento que la persona decida qué tipo de persona es en esas tres personas. Ahora, cuando lo hacemos de uno a uno con la presentación servilleta, ¿cómo podemos cerrar al prospecto de una manera efectiva? ¿Ok? Siempre que vio la presentación, que se tardó 10 a 15 minutos, tú le dices, en la presentación servilleta solo muestras tres formas de pago. Y menciona las otras formas de pago. ¿Por qué no hablamos más? Porque todo es un proceso. Todo es un proceso que la persona lo vea de una manera sencilla, comprender cómo hacer el negocio y él lo puede duplicar. Porque si se le presentas en una hoja, el plan dice, no, esto está sencillo, yo lo puedo hacer también. Diferente fuera que lo llevarás en una computadora, en una tablet. ¿Por qué? Dice, uy, yo no tengo tablet, yo no tengo computadora, no puedo hacer el negocio. Hay un impase, ¿qué es más duplicable? Una hoja, que la podemos andar todos. ¿Verdad? Cuando termines de dar la presentación, tú le dices al prospecto, ¿qué es lo que más te gustó? Siempre buscando una respuesta positiva. O también le puedes decir, el resto depende de ti. Siempre cierro las personas con las presentaciones servilletas, dándoles a entender que tenemos un sistema educativo que trabaja para ti. Un sistema que te va a enseñar de cero a convertirte en profesional en la industria. ¿Qué pasa con esto? Siempre trata de descargar Zoom con la persona que está, con el nuevo. Y enséñale cómo conectar. Si tú le dices, ¿te parece, José, si me das permiso de poderte escribir 10 minutos antes que comience la presentación para recordarte? Ya que esta noche tenemos y tú edificas al líder que tenemos esta noche. Que puede ser de cualquier parte del mundo, que puede ser que tengamos presentación de oportunidad o tengamos entrenamiento. ¿Cuál es el objetivo de esto? De que tu prospecto ya vio la información, ¿ok? Le llamó la atención, lo vio sencillo. Pero tú le dices, son 12 formas diferentes en la presentación de esta noche con el líder que vamos a tener, que tiene unos resultados increíbles. Edificas al líder, nos estará explicando cómo lograr y cómo generar mayores ingresos. La persona viene, se conecta al sistema y adivina qué. El sistema trabaja para ti. ¿Por qué? Porque va a haber muchas personas más conectadas de otras partes del mundo. Y va a decir, wow, este negocio no solo es Sergio, sino que son más personas que somos parte de todo esto bajo una misma visión. Y eso eleva la creencia en las personas y adivina qué. Hace de que tu prospecto, cuando terminó la presentación, tú le vuelves a escribir y solo le dices, ok José, ¿qué es lo que más te gustó? Nuevamente. Y te aseguro que tienes un proceso de duplicación sencillo. Y lo principal, efectivo. Ya después planteas cuándo te vas a inscribir. El sábado, perfecto. El sábado nos vemos. Y mañana tenemos otra reunión de oportunidad. Adivina qué. Ya puedes invitar personas a eso también. Así de sencillo. Esa es la forma en lo personal que utilizo para hacer cierres y me está funcionando. Y las personas de la organización también la están realizando. Así que espero que te haya servido esta información. Nos están viendo en otro video. Un fuerte abrazo. Sergio Contreras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!